Hey! ¿Cómo están Nubositas? Aquí soy Play. Si te lo entiendo en un nuevo video de Fruit Cash. Estamos en este jueguito sobre frutas, reuniendo frutas, así que bueno, empecemos. Vamos con el nivel número 4, ya estamos jugando un poquito. Y tenemos que conseguir sus ingredientes creo, así que bueno, empecemos. Tenemos que hacerlo por llegar para abajo. El primer ingrediente ya está para abajo, ahora es el que llega el segundo. Y listo, hemos recogido los ingredientes. No sé por qué sale el anuncio si no va a salir ninguno. Bueno, dos estrellas, así que bueno, vamos al siguiente nivel. El número 6. Tenemos que conseguir los chocolates. Y... Y... Y bueno, otro nivel completado. Así por lo menos podemos llegar hasta 10 en este video. Las estrellas pasamos al siguiente nivel. Tengo que recolectar los chocolates. T infrastructures. Tremasko la ropa. Tremasko la ropa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Efe, hemos perdido otra vez, y esta vez, nunca se lo hagamos. Vamos otra vez, a ver si es que lo hagamos conseguirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video